Música 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 las mismas familias por eso que a veces con la corrida con el valor de la monta en el centro de salida que se interesa lo positivo de este lado muchas veces el que le pasaba se fijaba con la actitud positiva pero no se preocupa por un peregrino el peregrino por su padre, por su abuelo, por su bisabuelo y por su tatarabuelo y cuáles eran las actitudes que tenían esos antiguos animales por atrás de la tierra cuáles eran las actitudes que eran las actitudes de los que generan los productos porque los animales adquieren sus actitudes tú dejas un pago para la reproducción porque es un pago que no se acorde que tienen buena producción porque tienen muchos lugares para la buena comida que tienen buen vuelo que tienen buen área de vuelo que tienen habitación que son actitudes positivas cuáles es el que uno dejan que tienen las actitudes que tienen las actitudes que tienen que hacer cosas que tienen los huevos que tienen áreas de ruedos que tienen todos los contratos que son animales que no son resultados que tienen buenas actitudes cuando se hicieron los cruces los cubanos hicieron los cruces el palomo mensajera como el palomo deportivo aquel entonces fue una cosa iniquírica nadie nadie indicó a que se hiciera eso como el suelo de Cuba no teníamos ningún tipo de información no había información no había la influencia de por ejemplo de poder adquirir una revista española con un libro español y estudiar los orígenes de estas palomas quizás alguien los tenía pero eran un grupo muy pequeño un grupo muy pequeño y quizás los tenían y tenían esa esa información esa información digamos era el 80% del hipófilo allá no tenía esa información entonces las cosas se fueron haciendo empíricamente fueron así yo creo que ese punto de la de la de la de la paloma deportiva de la realidad de ellos tenía 6 años de edad hasta el año 84 y el año 84 yo dejo mi paloma deportiva y le regalo mi paloma deportiva a muchos colores que lo ayudan a ver de mi sol y empiezo a creer para los mensajeros por un problema de económico porque el problema mensajero me iba a dar eh si está si esto jósemos con con extranjeros y con un poco de un poco con problemas con el avión con problemas de relación de educación yo tuve muchas relaciones muy buenas y con amigos todo de la 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 central un y hemos hecho las cosas no hemos regalado un animal pero hemos regalado el mejor animal que nos pedimos y nos hablamos exagerando se trabaja mucho se trabaja mucho la mucha calidad los colombocos de forma deportiva no creían en la calidad e incluso no creían en ella y sin saber así en consaginidad porque cuando adquirían una paloma digamos vamos a hablar de gente conocida de ahora vamos a hablar de la gente de los pioneros vamos a hablar de la gente conocida de ahora cuando adquirían una paloma de corrida y la mezclaban con una paloma de borroto sin hacer de un pederí ni de una ni de la otra cuando lo unían o sea, habían palomas con muy buena calidad pero cuando tú lo abrías de pedería a una y la abrías de pedería a la otra quizás esta era tu hermana de esta o quizás eran medios hermanos o quizás tío sobrino o tenían en común dos abuelos en común entonces hacían una consecuidad sin tener conocimiento porque ya te digo ahí no se llevó a ninguna otra de los pioneros que no se asusten a esa misma también entonces entonces a lo mejor yo cogía la paloma perdió un pichón perdido me cogía un pichón perdido y me llegaba a mi paloma y se me echaba a mi paloma yo no sabía el origen pero a lo mejor estaba haciendo un pichón y entonces me daban cosas positivas y yo decía a mí no es un paloma perdido pero ese era un paloma que tenía buen origen y quizás tenía tenía el mismo origen que mi paloma entonces se empezó el hablado con un bófilo de la paloma de contigo empezó a tener pose con un bófilo que criaba palomas mensajeras la gente que criaba palomas mensajeras tenían más conocimiento sobre la responsabilidad porque tenían información hacer un mundo más grande exactamente más activo exactamente porque yo conozco porque yo conozco porque son los trabajos que tienen responsabilidad pero uno porque yo estudié estudié ese campo fue siempre mi pasión porque el número dos porque el que tenía ya debido seis años me estaba gozando como el número uno en consanguilidad bueno, me nací en consanguilidad en la sala tanto como en los rayos finos como en el paloma mensajeras como en el paloma él lo hacía él lo hacía en el paloma mensajeras porque yo llegué de paloma mensajeras en el año 84 para mi casa yo lo que tenía de ayuda eran palomas de vestido y yo llevo en el año 84 pero bueno todos tenían un palomar por ejemplo en el reino de paloma mensajeras y tenían un palomar después en paja y al medido después del año 84 el palomar de paja pasó para para mi casa que pasa que a mi la paloma realmente me gusta es la paloma de vestido yo nunca me desnacé de la paloma de vestido yo nunca me separé de la paloma de vestido yo tenía en casa un palomar mensajera y yo no podía tener no podía mezclar la palomar mensajera con paloma de vestido porque el palomar el palomar mensajera era el portador y yo usaba palomar para la gente que no querían esa fue con la idea de que usted lo hizo exactamente y me dice que hacía iba a acompañar por casa de papel iba a casa de rojo iba a casa de la luna iba a casa de el palomar y aportaba un miramiento a él pero no podía me sentaba muchas veces me sentaba ahí y de solo a tres horas a ver cómo podamos hacer su vaina y muchas veces lo seguía o sea que nunca me desnacé de la paloma de vestido y entonces antes de venir para acá yo trabajé en diferentes palomales trabajé en diferentes palomales con una idea para los demás que se consiguiera esa paloma esa línea esa línea de paloma con esa calidad con esas buenas características porque ya te digo los animales son características pueden pueden hay características buenas para los hermanos tienes que desechar las malas características que pueden tener un mal pavón y coger las buenas características y ajustarte a lo que te gusta de un pavón porque ninguno son igual parecido o muy exacto nadie asume incluso cuando hay un amigo tú sabes incluso hasta distinguir uno de otro porque ninguno son igual frances y sobre el mundo de lo que es la consentibilidad que tú en contra te quedas positiva y negativa en ese mismo mundo de los correos por ejemplo que no trabaja mucho más que quedan los pros y los contras de la consentibilidad la consanguinidad tanto en las programas adictivas como en las programas mensajeras como en cualquier tipo de ave tú tienes que primeramente tratar de adquirir un animal que tenga calidad la calidad es lo más importante que tenga calidad un paro un paro que tenga un paro que tenga un paro que tenga un paro un paro que se respete el techo que sea un paro un paro que sea un paro que sea